Bajabas Bajabas De la montaña campesina Y que no hay cura Y se alpombraba el sendero Al paso de tu hermosura Los pájaros Que en el ponte saludaban La mañana Se asomaban al camino Para verte a ti serrana Y era más lindo El paisaje Y más Alegre La fuente Y más Un hilo Que se embriagaba Con el hico De las moras De Dios se puso a trina Y se le fueron las horas Solo a mi que en mi ranchito Porque acababa Mi vida No me tocó No me tocó ver La gloria de la mañana Encendida No me tocó La gloria de la mañana Encendida La gloria de la mañana Encendida La gloria de la mañana Y era más lindo el paisaje Y más Y más Alegre la fuente Y más Fresco el airecillo Que te besaba en la frente Y era más lindo el paisaje Y más Y más Alegre la fuente Y más Fresco el airecillo Que te besaba en la frente Música Música Música